En la blindada patrullando mi terreno traigo mi cuerno y en esa caravana voy Y en artillado viene todo mi comando traigo muchachos que cuidan siempre al señor En la blindada siempre me verán tu mando aquí, un poquito verde en el espejo voy y vengo así Los escorpiones la bandera que mandan aquí, que matan moros no se arrancan para compartir Allá por mandan los topones siempre se darán, vamos ganando por las rechas es una guerra Saquen los monstruos para toparnos con todo, así vamos nosotros sin miedo pa' matar Con la camisa bien puesta para mi padre, vamos a darle, somos de 25 ya En la bosteca tienen todo controlado, la voz armando, con pura gente de accionar Que no les vengan a contar puras mentiras, aquí el que manda no es de cualquier gander Un brinda de cine y raza pesada, bailanza papas, con chicaracorrientes En San Fernando en carretera vienen potrados, rastros tapados sin filita va siempre al millón Aquí la feria no es problema, paso chambiamos y se vienen a que la ciudad lo destrozamos Cuando hay relajo me jaló pa' la playa Bagdad, unos mariscos y una micha se agustó de más Un marisazo y seguimos en comando, pa' que los perros sigan labrando de más Y se les tira nomás hoy el traca traca pum pum y pam pam, a la hora de la guerra Siempre pendientes a la orden, pa'l desorden, somos gafones, un ruta marifejo Uno superenco Uno ritro Uno superenco Uno superenco Uno superenco Uno superenco De corta era de la cabeza muchas metas Quería conseguirlo todo, verán que si me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones eso es lo que a mi me entera Ruge el motor ese pitufo que bien quema El autódromo ese es mi estilo Ruge el aumentado escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi Santita siempre brinda protección Con mucho respeto ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí lo veo Ahí lo va a comprar Rogelio Ya quedó escorrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!